La luna está de vela Porque no me quiere na' Me mira a desesperar Y me pregunta dónde te ha metido Dónde tú te ha sido Con quien gasta tus besos de amor La luna ya se ha menguao De tanto que te he llorao Con nubes ya se ha tapao Para no ver esos celos malditos Y vi al menos un grito De saber que en los brazos de otro Me mata el dolor Dura niña, dura buena Que te aleve la cual yo mira La tristeza que me deja El veneno de tu adiós Porque no le importa, no le importa Que me haya hecho desgraciado Que me ha olvidado, que se ha burlao Que no sabe que no hay un asunto Que lo va a tener una cima Que me ha olvidado, que se ha divertido Que la verdad es que no hay un asunto Que no hay un asunto A lophant